buenos días tarde noche gente aquí seguimos yo soy la seta epiléptica la bomba y creo que como es el de la seta es que el tumor del cerebro ya le está dando superpoderes le está afectando ya a las funciones motrices pero sigamos por donde lo dejamos vaya con las vallas o vaya podemos trepar gracias yo quiero ganar dale dale más veces dale 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 vale reza no hua 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 no 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 hua oh mas caja belita no no aprobado tanto avanza 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 ovalada tirados avanza hay una y otra chingada jajajaj rajajjaj no puedo me pongo nervioso porque Porque quiero saltar, osea trepar y saltar asi para arriba y resulta que trepa para... que salta para el otro lado No me doy ni un gato que es malo No es que salta para... salta el rebote, no salta para arriba Se cayó Se cayó No Uy No 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 Uy Perfecto No Donde va? No No Cuidado Ahora No 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 Vale Vámonos Todas las vidas, fin de vida y algo No 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 puedo hacer nada No 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 Por fin Por fin Por fin Pero tenemos taluki Tú no ves ahí lo que está marcado Si, verdad, está pargado Bueno, mejor dándole vueltas con el Yo he llegado Yo he llegado Yo he llegado Yo he llegado Yo chiquita Es baby Es una niña Y para eso queremos toda nuestra vida Exactamente Si llegué a un nivel no nos quedamos atascados Porque podemos morir más de mil veces 1200 o 1300 Un huevo Un huevo Un huevo de plata creo que es 100 Entonces creo que es 1300 o 1200 Un huevo Es mucho No 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 llega Ui Ahora si que necesitamos vida Que tenemos Que tenemos Ehm 1500 coronita 93 vale a correr a correr o para tirar para delante o a correr ha dicho que a correr si si yo lo corro que ahora no estoy diciendo yo que no oh el corneo el corneo corneo matarlo cogerlo nooo no corre tanto no corre tanto vale vale ahora si corre hay que correr pero que mirar el entorno mira la nube la nube que era la nube la nube no se que para el tiempo y no hay nada por animacion ya pero no se que hay algunos juegos son un poco si vamos a quitar un poco beso 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 vamo corre ahora esto no tengo yo que ir chan 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 oh corre muy guapo y todas y 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 seguro que le ofrece el mario kazooie osea el mario kazooie osea el mario kazooie yo quiero algo no 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 cerró en la boca no se ha cerrado en la boca maldita ahora me pongo a saltar con el epiléptico y 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